Y Chimo Tebar, reconocido guitarrista y compositor de Jazz Valenciano, actuó esta noche en el Teatro Principal de Valenciano. Hemos estado a su casa para revisar su trayectoria musical plena de reconocimientos. Nos colem en uno de los ensayos del Brazilian Jazz Project. A la casa estudi de Chimo Tebar subimos en los detalles para el concerto. Aquí convivemos, dormimos, comemos, es decir, compartimos experiencia, vida. Y del bagaje de esta vida es donarles un repertori que mezcla ritmes y lenguajes, brasilers, mediterranis, y crea un sople de matisos. Un público adulto, un público joven, lo va a disfrutar, porque es muy bonito. La verdad es que es la palabra que diría yo que es bonito, ¿no? ¿Bonito? Música Sensacions que evoca el Jazz de Tebar i s'analizan en la tercera edició del seu llibre, presentada fa només dos dies a València. Y ahora esta noche estamos en el Teatro Principal, dos días después, imagínate, tiene el Teatro Principal de Valencia, que es uno de los auditorios para mí mejores para tocar que hay en el planeta. Y la semana que viene vamos al Festival de San Javier, que es uno de los festivales más grandes que se hacen en el mundo. Y un festival que enguany les retomenatja a Merguardo a toda una carrera creant un so propio. Podran escoltarlo hoy a partir de las 8 al Teatro Principal en la Semana del Jazz de Valencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!